¡Ven! 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 Pobre de los prisioneros Que agarró la policía En la ciudad de Bailénia El calor que ya te envío El vuelto en todo mi sentencia Preciso una comprensión Para pasar sin prevención El traño es en la prisión Una familia en tu marido El cuerpo en un perro olvidado Que se enveje a ser que en mí Venga mi alma a visitar A ver que yo fuera preso, que mi amigo se apuntó A ver que yo fuera preso, que mi amigo se apuntó A ver que yo fuera preso, que mi amigo se apuntó A ver que yo fuera preso, que mi amigo se apuntó A ver que yo fuera preso, que mi amigo se apuntó A ver que yo fuera preso, que mi amigo se apuntó A ver, que mi amigo se apuntó